El hormiguero. Esta mañana salí al traspatio y me disponí a entrar en el cuartico donde guardo las cosas que no estoy usando, que no he usado nunca, o que posiblemente nunca más volveré a usar. Cuando descubrí un gran hormiguero, nada menos que de hormigas bravas, ante la puerta de entrada, pensé que mi nieta, a la que le encanta merodear y meterse donde no debe, podía ser picada por estas feroces criaturas. ¿Criaturas? ¿Las hormigas? ¿Alguien las habrá creado para que picaran a mi nieta y para que se pasaran todo el santo día trajinando, empeñadas en abrir huequitos en la tierra y en llevar y traer patas de cucarachas y a ningún lugar? Pero bueno, el caso es que saqué de una lata un polvo blanco que huele horrible, pero que es muy bueno para las hormigas, que quise decir para matarlas, y lo esparcí con esmero por todo el hormiguero, experimentando al mismo tiempo dos sentimientos diferentes. Por una parte, la satisfacción de saberme tan poderoso, y comparado con aquellos bichos que en mis manos estaba el destino, la vida de todos esos seres. Las hormigas también son seres que no podían ni saber que yo los estaba observando. Por otra, me surgían ideas encontradas, tales como todo es relativo. No existirán otros seres tan grandes comparados conmigo, con nosotros, con nuestro hormiguero humano, a los que a causa de su dimensión no podemos percibir. Y continuaba yo fantaseando con esta idea de la relatividad de las cosas en mi cabeza. ¿Acaso entre estas hormigas y desde su relativo punto de vista no habrá algunas hembras más bellas que otras? ¿Algunos machos mejores parecidos que otros? ¿Habrá relativos filósofos místicos, científicos, artistas, poetas o al menos gente común? ¿Algunos buenos, otros malos, unas hormigas ateas, otras creyentes, unas pesimistas y otras optimistas? ¿Será que San Francisco de Asís intuía esto cuando vigilaba sus pisadas para no matar alguna y lloraba arrepentido cuando sin querer las aplazaba? Y continuando con esta locura, mi acción cuando derramé el veneno no sería interpretado por la colonia de insectos como un desastre natural, una plaga, otro tipo de tsunami, un castigo de Dios. Por último, hubieran podido estas infelices criaturas, ahora me dan lástima, llenándose de pensamientos positivos, hasta echando mano de todas las virtudes teologales. ¿Evitar mi acción deliberada?